Todo comienza con una pareja consumiendo una sustancia de dudosa procedencia. Luego de esto se separan y el chico se va al ascensor. La chica se queda en la habitación recostada en la cama y de repente empieza a tener una alucinación bastante realista. El chico en medio del ascensor también empieza a tener una alucinación. La chica ve a una mujer que parece vivir en el bosque y una serpiente se empieza a acercar a su pierna. Y el chico se encuentra en un desierto árido. Por otra parte conocemos a dos paramédicos llamados Steve y Dennis. Ellos son amigos desde hace mucho tiempo y están llegando a una casa para atender unos heridos. Ven que se trataba de unos jóvenes que habían consumido unas sustancias raras. Pero uno de ellos tenía una herida extraña, ya que había sido atravesado por una espada antigua. Días después, los dos se encuentran en una fiesta y Dennis le dice que a veces no se la lleva muy bien con su hija. Así que Steve va a hablar con la hija de Dennis, la cual se llama Brianna. En eso su médico lo llama para decirle que le tiene que dar una noticia, y Steve le dice que cuando pueda irá al hospital. Luego se va con Dennis a atender un nuevo caso, en el que una mujer había aparecido quemada repentinamente en el parque. Un policía les dice que habían encontrado un empaque junto a ella, con algo llamado Sincronic. Steve va al hospital para que su doctor le haga unos exámenes. Días después deben ir a atender otro caso, que se trata de la chica que había visto una serpiente. Ella tenía una mordedura de serpiente en su pierna, pero uno de los presentes dice que ese tipo de serpiente desapareció de esa zona hace varios años. Steve se percata que en el lugar había también un paquete con algo llamado Sincronic. Dennis se va a buscar a la serpiente que atacó a la chica, y en medio de su búsqueda abre el ascensor, encontrando al novio de la chica sin vida, y con sus partes regadas por todo el ascensor. Otro día Steve va con su médico para que le entregue los resultados de sus exámenes, y este le dice que encontraron un tumor en su cerebro. Pero este tumor se encuentra ubicado en una zona extraña, haciendo que su cerebro se parezca al de un adolescente. Debido a eso no lo pueden operar, sino que deberá hacer un tratamiento con quimioterapia. La noticia deja aún más triste al pobre Steve, pero decide no contarle nada a Dennis. Una noche tienen que ir a atender un nuevo caso de unos jóvenes que habían consumido sustancias. Una de las chicas dice que le ayuden a encontrar a su amiga Brianna, que había desaparecido mientras estaba sentada en una silla. Al escuchar el nombre Brianna, Dennis llama a su esposa para preguntar si su hija estaba ahí en la casa, pero cuando se entera de que no, confirma que la Brianna desaparecida se trataba de su hija. Al día siguiente Steve va a una tienda de sustancias, y pide que le vendan todo el Sincronic que tengan, porque sabía que esa sustancia era muy peligrosa. Un hombre entró a la tienda y se percató de que él había comprado todo el Sincronic, así que lo sigue para pedirle que le venda una pastilla, pero Steve se niega. Mientras tanto, Dennis sigue preocupado buscando a su hija Brianna, y esto provoca que se pelee con su esposa. En la noche Steve escucha un ruido extraño en su casa, y cuando va a ver de qué se trataba, descubre en su armario escondido al tipo que quería comprarle la pastilla. Este le confiesa que él es en realidad un químico, y es el creador de la pastilla Sincronic. Le explica a Steve que creó la pastilla experimentando con una flor extraña. Viendo unos folletos se entera de que Steve tiene un tumor en el cerebro, y el tipo le explica que Sincronic afecta el cerebro, haciendo que se perciba diferente el tiempo. Esto hace que las personas que la consuman viajen al pasado por unos minutos y regresen. Sin embargo, el efecto solo funciona en cerebros de adolescentes y jóvenes. El tipo le pide que le dé una pastilla, pero Steve le dice que ya las arrojó todas al retrete, por lo que el hombre se va. Pero en realidad solo las había arrojado a la basura. Steve empieza su tratamiento de quimioterapia, y se siente vacío. Sigue en su trabajo con Dennis y van a atender a un tipo que se había roto la pierna. Pero en un momento, en medio de tantos problemas se insultan, y resultan peleándose el par de amigos. Esto provoca que Steve se vaya a su casa. En las noticias informan que todavía no se sabe nada de Brianna, y Steve empieza a recordar que ella había consumido Sincronic el día que desapareció. También recuerda las cosas que el químico le había dicho, y sin nada que perder, decidió tomarse una pastilla. Al cabo de un tiempo empieza a notar una distorsión de la realidad, y de repente es transportado a un pantano. Ahí ve a un cocodrilo, y a un soldado español de una época antigua. Ambos estaban a punto de atacarlo, cuando de repente regresa al sofá de su casa. Piensa que todo fue una alucinación, hasta que ve que su piso había sido dañado por la espada del soldado. Así que se decide a empezar a hacer más pruebas, y se graba diciendo que la pastilla le permite viajar en el tiempo, y que intentará buscar a Brianna. Entonces la toma de nuevo, por lo que en la cámara se ve que desaparece, y es llevado a un sitio en el que está nevando. Al volver anota sus hallazgos, y descubre que el tiempo que permanece en el pasado es de 7 minutos. Vuelve a tomar la pastilla esta vez más preparado, y vuelve al sitio nevado donde se encuentra con un nativo de la época. Descubre que el lugar al que viaja, depende del sitio en el que se toma la pastilla. Para saber si puede traer a Brianna consigo, decide hacer un experimento con su perro, así que toma la pastilla mientras lo abraza. Consigue viajar al pasado con su perro, pero llega a una época en que la casa estaba habitada por otra persona, y debe salir corriendo de ahí. Cuando pasan los 7 minutos, no fue transportado de nuevo al presente, así que se da cuenta de que debe estar en el mismo lugar en el que tomó la pastilla. Se esconde, y por la noche vuelve a entrar a la casa para sentarse en el sofá. Pero en eso lo descubre el dueño de la casa, y las cosas se le complican, provocando que no pudiera traer a su perro a tiempo. Llega al presente, y debido a que su perro no llegó a tiempo al lugar, este se desaparece del presente. Le quedaban pocas pastillas a Steve, por lo que no podrá volver para recuperar a su perro. Se decide ir al lugar en el que estaba sentada Brianna cuando desapareció, y se toma la pastilla. Es transportado a un bosque y ve que hay fuego a lo lejos. Se trataba de una tribu, que hacía una especie de ritual. Steve pregunta por Brianna, pero los hombres al verlo quieren atacarlo. Esto provoca que deba volver corriendo al lugar de origen antes de que lo atrapen. Logra llegar justo a tiempo y vuelve al presente. En eso aparece la amiga de Brianna, y confiesa que no está del todo segura de que Brianna se tomara la pastilla. Al mostrarle los videos Dennis le cree, y le pide que le dé una pastilla para ir a buscar a su hija. Pero Steve le dice que solo él puede hacerlo, debido a su tumor. El problema es que no saben el lugar en que Brianna se tomó la pastilla, pero recuerdan la roca en la que ella estaba sentada el día de la fiesta. Así que se dirigen a la roca, y el par de amigos hablan un poco, para que después Steve tomara la pastilla y viajara al pasado. Llega a un lugar en guerra, y es herido en la pierna. Mientras buscaba entre cientos de cuerpos, escucha una voz, que se trataba de Brianna. Le entrega su última pastilla, para que se la tome y pueda viajar de nuevo al presente. Le dice que deben volver a la roca antes de que pasen los siete minutos, o se quedarán atrapados en esa época para siempre. Llegan a la roca, pero aparece un hombre de la época que los distrae. Steve hace tiempo para que Brianna logre viajar, y el hombre pisa una mina. Brianna llega al presente y se saluda con su padre, pero Steve al no llegar a tiempo, se aparece de forma temporal en el presente, dándole el tiempo justo para despedirse de su amigo, para después volver a la época en la que quedó atrapado. Y así acaba esta historia, coméntame qué te pareció.